y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el City y hoy vamos a acabar con esta serie hoy vamos a acabar con el Modo Carrera Miembros con el Manchester City y tengo una pregunta vale, tengo una duda, vale, y bueno, yo la voy a lanzar y vosotros me respondéis, vale, ya dije que para la nueva temporada íbamos a tener el Modo Carrera de Madrid, íbamos a tener la Liga Manchester de Barça y íbamos a tener la Liga Manchester 2 Mundos y además íbamos a tener otro Modo Carrera, vale, por qué no que ese Modo Carrera sea el Modo Carrera Miembros, que ese Modo Carrera lo elija los miembros, por qué no, y así el Modo Carrera Miembros pues no tendría una pausa, a ver, bueno sí, tendría una pausa hasta que sale el nuevo FIFA, pero seguiríamos con el Modo Carrera Miembros y no tendríamos que esperar a septiembre o a octubre, noviembre o diciembre para empezarlo, sino que empezaríamos ya directamente con ese Modo Carrera Miembros, me parece una buena idea y es por eso que seguramente el Modo Carrera que tengamos extra sea el Modo Carrera Miembros, ¿qué quiere decir eso? Que ese equipo, vale, que tendremos extra, lo elegirán los miembros, vale, nada más, solo comentar eso, era una idea que tenía que me ha venido ahora, sin más, y bueno, pues os lo comento porque seguramente sea así, seguramente sean los miembros los que elijan cuál va a ser ese Modo Carrera Extra que empezará ya prácticamente cuando llegue el nuevo FIFA. Nada más, vale, con eso dicho, vamos a comenzar, tenemos hoy un episodio en el que nos jugamos la FA Cup, nos jugamos la Champions y nos jugamos la Liga, es decir, nos jugamos el triplete, vale, semifinales de la Champions, semifinales de la FA Cup, cuatro jornadas de Liga. Vamos a ir viendo todo un poco, en la Liga seis puntos de ventaja, cuatro partidos por jugar, doce en juego y seis de ventaja, ganando dos partidos seríamos prácticamente campeones. La cosa es que de los cuatro partidos, si no me equivoco, son tres fuera, vale, hemos visto aquí el primero que es contra el Crystal Palace, el segundo sería contra Southampton, el tercero sería en casa contra Newcastle, el único en casa de los cuatro y el último sería contra el Huddersfield, fuera de casa. Tendríamos que fijarnos en nuestro rival, el Tottenham, porque el United está a diez, el United lo tiene muy difícil, está a diez y quedan doce. El United no lo vamos a contar, vale. El Tottenham se enfrenta fuera al Arsenal en la última jornada. El Tottenham juega en casa contra el Leicester. El Tottenham juega fuera contra el Boros. Y del Tottenham me falta un partido, o me lo he saltado, o lo juega a finales de abril. ¿Puede ser que lo juegue a finales de abril? ¿Puede ser? Sí, puede ser, juega en casa contra el Barley. Vale, el Tottenham tiene dos en casa y dos fuera. Pues vale, necesitamos que el Tottenham pierda contra el Boros, o necesitamos que el Tottenham pierda contra el Arsenal, o incluso que pierda contra los dos para intentar asegurar que somos campeones de la Liga. En cuanto a la FIKA, pues semifinales, sin más, es fuera de casa, es muy difícil que ganemos al Liverpool, pero bueno, queda ahí la posibilidad. La otra de semifinales por Moussa Wallos. Ese partido único pinta mal. Pinta mal, ¿vale? Siendo sinceros. Y lo último, la Champions contra United, ¿vale? Tenemos la ida afuera, la vuelta en casa. Somos mejores que United, lo hemos demostrado en la Premier, 3-0 por ejemplo, en este partido. No debería haber problemas para eliminar al United, pero nunca se sabe. Lo más difícil en este momento es la FA Cup, que es lo que tenemos ya. Liverpool, Manchester City, los dos mejores equipos Inglaterra en este momento. Y vamos a ver. Vamos a ver porque es difícil. Es difícil, es fuera de casa, es a partido único. Marca Bernardo Silva. Si no marcamos un segundo gol, yo no me voy a ilusionar. Pero para nada, ¿eh? Si no hay un segundo gol. Ahora sí, ahora sí. Cristiano marca el segundo, marca Keita al 1-2. Da igual, da igual, da igual. No pueden, no pueden, no pueden. No pueden remontar y ganamos 1-2 al Liverpool, ¿vale? Era el partido en el que menos esperanzas tenía y hemos conseguido ganar. Y hemos conseguido eliminar al Liverpool. Somos finalistas de la FA Cup. Ojo. Ojo, porque es muy difícil llegar a las finales en Inglaterra, la verdad. ¿Cómo han acabado la Carabao Cup? Porque no lo recuerdo, la verdad. Quiero verlo. Ronda 4, vale, no. No sé, por un momento había pensado que habíamos llegado lejos en la Carabao Cup. No, no, no fue así. En fin, estamos en la final de la FA Cup. Nos enfrentaremos al Bournemouth, que ha ganado a los Wolves. Y habrá que ver eso, ¿eh? Habrá que ver eso, porque en caso de llegar a la final de la Champions, lo más probable es que simulemos esa final. Espero que me haya tocado en casa. Así, espero que me haya tocado en casa. United, Manchester United, vale, llega a la Champions. Es que aquí no paramos, ¿eh? Aquí vamos de partido a gordo en partido a gordo, porque realmente después de este, viene la Liga. Y nos quedan cuatro jornadas, tres son fuera. Los episodios de hoy, los partidos, perdón, de hoy, son todos muy, muy importantes. Cristiano nos ha salvado antes en la FA Cup, en los momentos decisivos, en una semifinal. Esto es otra semifinal. Es el United. Cristiano, confiamos en ti. Manchester United, Manchester City. Pasamos del clásico del momento en Inglaterra. El clásico del momento, ¿vale? Que se entienda. El clásico del momento es un Liverpool City. Pasamos de eso a un derby de Manchester. United City. Y en las semifinales de la Champions. No sé qué va a pasar, ¿eh? No sé qué va a pasar. De momento no hay goles. Márez, que sale por Messi. Cristiano, de momento, no aparece en Old Trafford. No aparece nadie. Pues sí, aparece Ander Herrera, minuto 87. Ander Herrera, minuto 87. Qué bien. Esto es malo, esto es malo, porque el empate a cero, por ejemplo, nos hacía que el 2 a 1 nos valiese en casa. ¿Qué pasa ahora? Que con el 0 a 0, es que no nos vale. Si el 0 a 0 no nos vale de nada, tío. Porque si ganamos 2 a 1 en la vuelta, quedaríamos fuera. Tenemos que ganar con diferencia de dos goles, y eso no va a ser fácil. Aunque ya hemos demostrado que podemos ganar a United. Hace nada hemos ganado 3 a 0 en la Premier. Pero, ya sabemos cómo funciona este juego. Busquets está fuera. Malo. Malo, pero malo, malo. Va a jugar Danilo Pereira. Fabián tiene más media, pero Danilo Pereira tiene como posición natural, medio centro, defensivo. Así que mejor que juegue a Danilo Pereira en el siguiente partido, que será contra United. Ahora tienen que jugar los suplentes. Es que esto también es un problema, claro. Ya no es solo el tener 3 partidos de los últimos 4 fuera. Es que también tenemos la Champions, y por tanto, 1, 2 o 3 partidos van a tener que jugar los suplentes. Y este contra Crystal Palace lo tienen que jugar los suplentes. Y el Tottenham, que ya ha jugado, ha ganado su partido. A ver, esto tenía que ocurrir. Esto iba a ocurrir sí o sí porque se enfrentaba en casa al Barley. Esto iba a ocurrir sí o sí. La cosa es que no vuelva a ganar. Vamos contra Crystal Palace. Y vamos con los suplentes. Con Ransey y con el equipo suplente. No sé qué va a pasar, pero si no ganamos ahora puede haber problemas. Rabiot, tu marca. Me gusta eso, Rabiot. Me encanta. Ejuraites perdiendo contra el Leicester. Me parece bien. Que vaya con la Marral Baja. El Tottenham ganando al Boros. Eso tiene que cambiar ya. Eso tiene que cambiar ya. Empata al Boros. Nosotros en ese momento seguimos ganando. El Tottenham marca. Pero no me jodas, tío. No me jodas, tío. En el 81 marca el Tottenham, tío. A ver, hemos ganado. Mientras ganemos nosotros no hay problema. Pero el Tottenham ya solo tiene un partido fuera. Y está a 3 puntos porque tiene un partido más. Tiene una pinta de que me va a ganar la Liga en la última jornada. Pero es que se está viendo venir de lejos. Es que se está viendo venir de lejos. Voy a perder la Premier en la última jornada. Apuntad eso. Apuntad eso. Minuto 8.30. Minuto 8.30. El Tottenham gana la Liga en la última jornada. Madre mía. Se va a liar, eh. Se va a liar. Se va a liar. Se va a liar porque esa victoria afuera en el 81 con gol de Agüero. Encima de Agüero. Encima de Agüero. No hay otro jugador. No hay otro jugador. Encima de Agüero. Esa victoria en el 81 puede salir cara, eh. Puede salir muy cara. Llega la Champions. Vuelve a la Champions. Estamos ahora mismo a un partido de meternos en la final de la Champions, tío. Que a ver, estamos aquí también centrados en la Liga, pero hay que estar aquí en la Champions. Que si ganamos al United nos metemos en la final de la Champions. Que si ganamos la Champions, pues se me va a olvidar la Liga. Es así. Es así. Manchester City y Manchester United. Perdimos en la Liga. No tengo mucho más que decir. Hay que ganar con diferencia de dos. Hay que ganar con diferencia de dos y no hay que encajar. Como encajamos gol, nos podemos olvidar de llegar a la final. Harry Kane que marca. Vale. Y ahora hace falta dos goles más para asegurar. Para asegurar haría falta que marcásemos tres. Messi el segundo. Vale. Uno más. Uno más y ya. Todos contentos, eh. Uno más y todos contentos. uno más y todos contentos. Carvajal. Por un momento me he asustado, eh. Por un momento me he asustado mucho. Pensaba que había sido United. Carvajal en el 87 que ha marcado el tercero, que ha cerrado el pase a la final. Remontamos a United. Remontamos en este derbi de Manchester en las semifinales de la Champions y ya estaremos una temporada más en la final. Bien. Bien. ¿No ha aparecido Cristiano? ¿Qué ha aparecido? ¿Ha aparecido? ¿Ha aparecido en sus momentos? No ha aparecido en esta semifinal. No habrá querido, no habrá querido echar a United. Pero sí han aparecido Messi, Kane y Carvajal. Carvajal que me ha asustado un poco porque si no hubiese marcado habríamos pasado también. 3-0. Goleado al United. Repetimos el resultado que hemos obtenido hace un mes en la liga. Y echamos al United. De la Champions. Tendremos una final de la Champions contra... Bueno, no sé contra quién. Lo que sí sé es que habrá una final de Europa League. Juventus libre. Eso podría ser perfectamente una final de la Champions. Pero no, no, no. Es una final de la Europa League. ¿En la Champions qué tenemos? Pues el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain que ha estado al Bayern. Pues Manchester City y Paris Saint-Germain. Dos equipos que en la vida real no han ganado la Champions. Curioso. Curioso cuanto menos. Vamos a seguir con un partido contra el Southampton. ¿Vale? Quedan tres partidos en Premier. El Tottenham está tres puntos. Nos queda jugar dos partidos fuera de los tres. El Tottenham de los dos que le quedan ya solo tiene que jugar uno fuera, que es ahora, es después. Me había interrumpido, para variar. Para variar. Vale, a ver. Hablamos de... Bueno, lo que estábamos hablando. ¿Cuándo juega el Tottenham este partido fuera? Lo juega en esta jornada, juega la siguiente, juega ahora contra el Leicester en casa. Es decir, que si yo pierdo y el Tottenham ganase, tendría yo un partido menos, sí, pero el Tottenham me igualaría puntos. Ojo. Mucho ojo a eso. Y nos quedaría una jornada en la que el Tottenham no jugaría, jugaría yo solo. Jugaríamos en casa contra Newcastle y la última, donde el Tottenham juega afuera y nosotros jugamos afuera. No sé cómo va a acabar esto, eh. No sé cómo va a acabar esto, pero creo que la victoria que hemos conseguido antes contra Crystal Palace ha sido buena. Estamos en la final de la Champions, vamos a ver el calendario. Vale, tenemos ahora mismo partida contra Southampton, partida en casa contra Newcastle en la semana y partida contra Huddersfield para cerrar la Premier. Y una semana después tendremos la final de la FA Cup contra Bournemouth. Y otra semana después, la final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. No sé qué va a pasar aquí. El equipo... El equipo va a tirar, el equipo va a tirar. Mira, los suplentes están muy bien. Había ganado antes al Crystal Palace, para mi sorpresa. Pero hay que confiar en los mejores, y los mejores son estos. Estará un poco cansado, pero son los mejores. Tienen que aparecer, tienen que ganar al Southampton. Danilo Pereira, Danilo Pereira. Gol y amarilla. Se habrá quitado la camiseta. Danilo, eres la hostia. Con Danilo hemos eliminado antes al United. Con Danilo estamos ganando al Southampton. Petaña. ¿Cómo ha sobrado ese gol, eh, Pereira? ¿Cómo ha sobrado ese gol? Empate. No sé cómo ha quedado el Tottenham. No ponía nada por ahí. O al menos no me he fijado. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que el Tottenham ha ganado al Leicester en casa. Era lo normal. 5-1, joder. Vale, era lo normal. Al ganar. Es decir, meterle 5 ya quizá es pasarse. Me quedan dos partidos. A Tottenham le queda uno. Es decir, el Tottenham como máximo va a llegar a 85 puntos. Nosotros tenemos 83 y un partido en casa contra Newcastle. No debería haber problemas para ganar la liga. En principio, en principio, si no hay nada raro, deberíamos ganar a Newcastle en casa. Y se acabó. Ganamos a Newcastle en casa y somos campeones. Es así, es automático. Menos mal que no hemos perdido contra Krista Paz ni hemos perdido contra el Southampton ahora. Porque entonces si nos habríamos metido en algún problema y quizá en la última jornada habríamos perdido la liga. Pero si ganamos ahora, somos campeones. Es así de simple. Voy a sacar a los mejores. Es en casa. Y tenemos que ganar. Es que no hay más. Hay que ganar a Newcastle y hay que ser campeones. Harry, que hay minuto 3 de ese partido. No se puede torcer nada, ¿eh? Bueno, un Titi se lesiona. Espero que sea leve, tío, porque ahora vienen dos finales. No, no, no. Espérate, espérate que se lía, ¿eh? Espérate que marca Muto. Espérate que marca Muto. ¿Quién es Muto? ¿Quién es Muto? Oye, oye, no me lo creo, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Empate en casa contra Newcastle en la penúltima jornada cuando una victoria nos hacía campeones. Esto está completamente preparado, ¿eh? Esto está completamente preparado. Esto es una estafa tremenda, ¿eh? Ojo a la estafa, ¿eh? Ojo a la estafa tremenda que me acaban de hacer. Juega un Titi. Cámbial a un Titi por Marquiños y Marquiños también se lesiona. Esto es una estafa tremenda, ¿eh? Ojo, ojo como me acaban de robar la liga, ¿eh? Me acaban de robar la liga. Me acaban de robar la liga. Me acaban de robar la liga en mi cara. Me acaban de robar la liga. Y encima se lesionan ahora el segundo y el tercer central. En el mismo partido. No, el segundo no. Un Titi realmente es el primero. Se lesiona el primero y el tercer central en el mismo partido. En un partido en casa contra Newcastle. ¿Dónde está Newcastle? Si Newcastle estará último. Bueno, no, no está último. Está luchando por Europa. Pero eso no quita que hayamos empatado a uno que es el Newcastle. Que es el Newcastle. ¿Estás viendo el equipo que tenemos? ¿Cómo vamos a empatar con el Newcastle? Tremenda estafa, ¿eh? Tremenda estafa. No, no. Veremos cómo acaba esto. Vamos a ver cómo acaba esto, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ver cómo acaba esto. Juega Varta cuarto central como titular. Nosotros jugamos fuera contra el Darfield. El Tottenham lo hace contra el Arsenal. Cuarto. Si el Tottenham gana y nosotros no, es probable que el Tottenham sea campeón. A ver, vamos a hacer cuentas. Calculadora. No, no. Vamos a sacar la calculadora. ¿Cómo está ahora mismo la diferencia de goles? Voy a hacer cálculos exactos, ¿vale? Para ir rápido. Mi diferencia de goles general ahora mismo está en 56. Y la del Tottenham está en 48. ¿Vale? Me tendría que remontar. A ver, para que yo perdiese, hay varias posibilidades. Si yo pierdo y el Tottenham gana, el Tottenham es campeón. Si yo empato y el Tottenham gana, tendría que además recortarme ocho goles de diferencia. Cosa imposible. Y en caso de que yo gane, evidentemente soy campeón. ¿Todo claro? Pues ya está. Si empatamos o ganamos, somos campeones. Porque no me va a remontar una diferencia de ocho goles. ¿Vale? Única posibilidad de que yo pierda esta liga en la última jornada contra el Tottenham. Que yo pierda el partido. Y el Tottenham gana. Mira. Yo voy a guardar, porque es que lo de antes en Newcastle. Es que, es que mira, me da igual lo que me digáis. Es que lo de antes en Newcastle no tiene explicación alguna. Yo voy a guardar. Yo no me fío. Decidme lo que queráis, ¿eh? Decidme lo que queráis. Pero yo no voy a perder la liga en la última jornada perdiendo contra el Adresville fuera y ganando Tottenham al Adresville fuera, ¿eh? No me sale de los huevos. ¿Dónde son en el minuto ocho de partido? Gol de Bernardo Silva. Vale, ahora el Haderfield tiene que marcar dos para que yo pierda la liga. No va a meter dos. Como mucho uno. Como mucho uno. Y el Tottenham no sale nada, ¿eh? El Tottenham está ganando. Y gol de Bernardo Silva y a la mierda el Tottenham, tío. A la mierda el Tottenham y a la mierda de EA. A la mierda de EA. Te vas a la mierda de EA. Te vas a la mierda de EA. Somos campeones de la Premier. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela la que me iban liando los de EA. Los de EA. La que me iban liando los de EA. Porque ese empate contra Newcastle en la penúltima jornada, cuando íbamos a ser campeones. Es que yo no lo entiendo. Es que yo no lo entiendo. Además es un empate en casa. Si todavía me dices que fuera, pues mira, pues es el factor. Casa y ya está. Ahí te lo comes. Pero, tío. La que se iba liando. La que se iba liando. Bueno, pues nada. Hemos acabado la temporada de liga. No tengo ahora mismo datos de la puntuación de la temporada pasada, pero bueno, esta temporada evidentemente... Bueno, no tiene por qué haber sido mejor, pero en cuanto a posición sí. En cuanto a puntos, la verdad es que no sabría deciros. 87 puntos. Hemos sido campeones. 85 el Tottenham. Que ha ganado. Es que ha ganado. Es que el Tottenham tenía 4 partidos para fallar. Es que... Esto tampoco lo comentamos, ¿eh? El Tottenham tenía 4 partidos para fallar. Dos de ellos fuera. Y ha ganado los 4. Ha ganado los 4. ¿Vale? Ha ganado los 4. Es que eso también hay que comentarlo, ¿eh? Y nosotros de los 4 hemos ganado 2. Y menos mal. Y menos mal que hemos ganado 2 partidos fuera. Vaya tela. No, no. Vaya tela. Eh... Sin comentario, ¿vale? No vamos a hacer más comentarios. Vamos ahora a la final de la FA Cup. Y después de eso tendremos ya la final de la Champions y todos los campeones. ¿Vale? Y todos los campeones. Madre mía. Madre mía. En fin, hemos mejorado, ¿eh? Hemos mejorado claramente el equipo. Se ha notado la clasificación. Hemos pasado de ser cuartos la pasada temporada a ser primeros y a ganar la Premier. Y eso es un paso bastante importante. Hemos mejorado sobre todo en la profundidad de plantilla, ¿no? Es sobre todo el punto en el que más hemos mejorado en esta temporada, ¿no? Hemos tenido un equipo suplente más competente que de hecho ha sacado un partido adelante que ha sido finalmente clave, ¿no? El de Crystal Palace. Que sin esa victoria, imaginaos, un empate ahí pues nos habría dejado con 85 puntos. Empatados con el Tottenham. Que habríamos sido campeones. Pero empatados a puntos. Que podría haber estado ahí más ajustado al tema. Vamos ahora contra el Bormuz. Es la final de la FA Cup. Marquinhos, sinceramente... Lo voy a poner en el banquillo, pero no está bien para jugar. No está para jugar, la verdad. Lo voy a dejar en el banquillo. Si el segundo entrador lo quiere sacar unos minutos, pues me parecerá bien. Y si no, pues nada. O sea, la final en principio es en casa, así que ni siquiera voy a guardar. Si es en casa... Bueno, si es en casa yo ya no sé si fiarme, viéndolo de antes de Newcastle, pero... En principio no debería haber problemas. Para ganar el Bormuz y ser campeones en la FA Cup. Y con esto firmar como mínimo el doblete inglés. ¿Por qué simuló hasta el final? El simuló hasta el final porque hay dos finales. Es así. Si solo tuviésemos esta final, jugaría esta final. Pero teniendo después la de la Champions, pues jugábamos la de la Champions, ¿no? Busquets, que vuelve a lesionarse. Está recién recuperado y se vuelve a lesionar. No lo entiendo. Pulibali ha hecho el segundo, De Bruyne en tercero. García ha fallado un penalti, García después ha marcado. Y De Bruyne ha hecho el cuarto para cerrar una goleada. 4-1 al Bormuz. Campeones de la FA Cup. Y ahora, a por las Champions. A por las segundas Champions, ¿eh? Que ya ganamos las Champions la pasada temporada. Nos enfrentamos al PSG en la final. Y bueno, pues a por las segundas Champions en Manchester City. Oye, es el objetivo. ¿Es el objetivo? ¿Lo conseguiremos? Pues... No lo sé. No lo sé, pero al menos se intentará. Esto no me interesa, esto tampoco. Lesionado dos días Busquets. ¿Llegará? Buena pregunta. Va a depender de la forma. A ver, la lesión la va a tener recuperada. ¿Pero va a llegar bien de forma? Yo creo que sí. Por cierto, esa va la oferta de Colombia. No va a haber más episodios, ¿vale? Este es el último episodio. Y la semana que viene, porque creo que... La semana que viene, en lugar de tener el modo carrera miembro, tendremos el modo carrera con el Ajax. Para acabar la serie del Ajax. Porque necesitamos más tiempo para acabar la serie del Ajax. El Liverpool que gana la Europa League. Si hubiésemos tenido una tercera temporada de esta serie, nos habríamos enfrentado otra vez al Liverpool. En una final. Que sería la final de la Supercopa de Europa. Vamos a poner aquí a Marquinhos, que en principio ya está recuperado. No lo está un titit. Sin comentarios. Y nada, pues sin más, vamos a por la final. Nos vamos a enfrentar al PSG, ¿vale? En una final que va a ser el último partido de esta serie. Es así. Es así, ¿vale? Es el último partido de esta serie. Podemos acabar con otras Champions más. Podemos acabar con un triplete. Ojo. Podemos acabar con un triplete de Premier, FA Cup y Champions League. Y a por eso vamos. Manchester City, Paris Saint-Germain. A por el triplete y a por la segunda Champions. Aquí estamos en este estadio que no sé cuál es. ¿Qué estadio es este? Olympia Stadium. No sé qué estadio es el Olympia Stadium, la verdad. Y no se ve por ahí nada de ningún equipo. No se ve ningún detalle de ningún equipo. No sé si es un estadio oficial. Ni idea. Olympia Stadium. Finales de la Champions. Manchester City, Paris Saint-Germain. Dos equipos que no tienen ninguna Champions en la vida real. Aquí, bueno, aquí el City tiene una. Será que ganamos nosotros la pasada temporada. Aquí vemos el recorrido. Eliminamos al de Sevilla en octavos. Al Chelsea en cuartos. Y a United en las semifinales. Y ahora estamos en la final. Contra el Paris Saint-Germain. Entremos ahí en papel de Cavani. Neymar. La MCN. La MCN contra la MKR. O la MKC. En fin. Vamos a por la final. Vamos a por la Champions. Vamos a por el triplete. Pues ahí está. Después de un rebote en el pase. Hurricane. Está muy atento. Coge el balón y marca el primero. 1-0. Comenzamos a nada. Gol de saque. Gol de saque. Gol de saque. Le he intentado quitar el balón a la banda. Se lo ha llevado. No me preguntéis cómo. Ha puesto el balón. Ninguna de mis defensas ha llegado. Y nada. Gol de saque. Gol de saque. Y además. En el tiempo de descuento. Todo. Todo sumado. Todo sumado. Ha hecho que Cavani marque este gol del empate. Muy bien. Maravilloso. Se ha acabado la primera parte. Vamos 1-1 al descanso. El Paris Saint-Germain está defendiendo mejor de lo que realmente creo que puede defender. Me ha llegado una vez. Básicamente. Y ha sido gol de saque. Y no hay mucho más que decir. La pareja Jimenez-Kimpenbe está. Yo creo rindiendo por encima de sus posibilidades. Vamos a la segunda parte. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Y podemos marcar el segundo. Y podemos evitar un gol de saque cuando marquemos el segundo. Joder, tío. ¡Qué asco de juego! ¿Pero cómo me hace eso? ¿Pero cómo me hace eso, tío? Está tirando el primer palo. Está completamente cubierto. Y no sé. A ver. Voy a verlo repetido. Porque es que ya no sé ni lo que ha pasado. No ha podido cobrirle bien ahí. Ha tapado. Pero le ha caído el rebote perfecto. Para que pueda volver a tirar. Joder. Le ha parado entre Teresken. Y el palo. El rebote perfecto. No lo saca Kulibaly. Que solo tenía que levantar un poco la pierna. Increíble. Increíble. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero cómo rematáis solo, tío! Yo estoy flipando, ¿eh? Yo estoy flipando con este partido. Yo estoy flipando con este partido. Quiero ver la repetición. Ya. Hemos rematado completamente solo Cavani ahí. Y con esa potencia el tiro. Pero bueno, pero ¿qué me estás contando, tío? Pero ¿qué me estás contando? Es increíble. Marquinhos estaba por delante. Se ha ido para atrás. Y después Cavani ha hecho un tiro. Un super tiro. Ha hecho un super tiro. Increíble. 1-3. ¿Qué hace Cristiano? Tira con la derecha, tío. Me había posicionado para tirar con la derecha. Al palo largo. Vamos. Vamos. Vale. 2-3. 2-3. Hay que marcar otro. Hay que marcar otro. Y es el 87. No sé si me va a dar tiempo. ¿Cómo lo ha sacado? ¿Pero cómo lo ha sacado? ¿Cómo lo ha sacado? ¿Cómo lo ha sacado? Tiro de alguna mierda, pero lo ha sacado. Increíble. No sé si me va a dar tiempo. Pues se go Se go Yo lo estoy flipando Yo estoy flipándolo Bueno Hemos jugado contra el Handicap Y el Handicap pues ha sido superior a mi Sinceramente, hay veces que consigo ganar el Handicap Hay veces que no se le puede ganar el Handicap Me ha abarcado un gol de soque Me ha abarcado otro gol Después un rebote ahí un poco raro Que lo ha sacado entre Ter Stegen y el palo Y le ha caído perfectamente a Mbappé para que volviese a empujarla Y después un centro Con un super tiro Cuando salen los super tiros, sabéis que hay Handicap Cuando sale un super tiro de esos, hay Handicap Y ha habido Handicap en este partido Hemos perdido para el final de la Champions Me parece increíble En fin, con esto vamos a dejar esta serie Me duele que el final sea este Me duele que el final de la serie sea este Pero es que no hay otra cosa que hacer ¿Qué quieres que consiga? Para mí es como si hubiésemos ganado la Champions Sinceramente Lo más difícil es llegar a la final En simulación Una vez llegamos a la final Pues lo más normal es que la gane Normalmente siempre he ganado todo a las finales Pero claro, hay veces que pasan estas cosas Que aparece un Handicap brutalísimo Como el que ha aparecido en este partido Para que el Paris Saint-Germain ganase ¿No? Con una defensa Que no permitía Ni una sola entrada Y tampoco es que fuesen aquí Los mejores centrales del mundo Ahora eran Jiménez y Jiménez En mi pareja de los centrales era mejor En principio En principio Porque en el segundo y el tercer gol Hemos visto que se han posicionado Bastante mal En el primero y el tercero No en el segundo En fin Entró un gol de Saske El gol de rebote El otro con el super tiro No hemos podido hacer nada Contra este Paris Saint-Germain Hemos tenido ocasiones Para ganar el partido Esa última de Kane en el 92 El tiro ha sido una mierda Hay que decir que el tiro ha sido una mierda Si el tiro hubiese sido bueno Igual acaba en gol El tiro ha sido una mierda Rebote a la defensa y se ha ido al córner Pero vamos El tiro iba al portero Así que tampoco iba a acabar en gol Esa jugada Ni mucho menos Y después en la última jugada Después de eso En el corne Con Messi le pasó el balón a Kane Y hace un control ahí Raro estirando la pierna Nada, nada, nada Era imposible De hecho ya en la primera parte Ya antes del gol de De Saske que me han marcado Ya había visto cosas Que me hacían intuir Que el partido Iba a ser más difícil De lo normal Y así ha sido Ha sido más difícil de lo normal Y ha acabado pues como ha acabado Con el Paris Saint-Germain Ganándome la final En fin Para mí es como si hubiésemos ganado la Champions Sinceramente Me sudo a los huevos Es que lo digo así Claro, me sudo a los huevos Que hayamos perdido Porque es que Hemos perdido por lo que hemos perdido No hemos perdido porque Hayamos sido peores Ni mucho menos Hemos perdido Porque el juego Es como es El juego es como es Tienes handicap Y ya está Nada más por aquí Espero que os haya gustado esta serie Vale, este modo carrera Miembros Te entrego un modo carrera Miembros en FIFA 20 De hecho Es lo que dije Al comienzo del vídeo Seguramente El modo carrera Miembros sea El modo carrera Que acompañe al inicio De FIFA 20 Y 2020 Y nada más Te lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Esta temporada De esta serie No tengamos en cuenta Hasta el final Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós